Vamos a la interlinea semanal con la presencia en esta ocasión, además de mis compañeros Fernando Velázquez y Javier Bravo, del licenciado Alejandro Ramírez Elisarraraz, vicepresidente del Colegio de Politólogos, antes presidente. Así es, Arnold. Dicen las malas lenguas que poder tras el trono. Bueno, buen amigo y analista político que se suma a esta mesa. Javier, no sé si quieres presentar los temas, ¿con qué iniciamos? Por supuesto, yo creo que es preciso comenzar con el tema de la seguridad. Ya el cierre oficial, estaba leyendo detenidamente una nota, prácticamente el cierre del 2015, el tema lo compartimos con el diario Correo, mencionaban también ahí una parte que me parece también importante decir que los 879 homicidios que se presentan en el sistema, podrían ser más, puesto que estos son expedientes, expedientes que abre la Procuraduría. Entonces, en un homicidio múltiple, podrían abrir uno o dos expedientes, dependiendo de las circunstancias. Entonces, podría haber casos durante el año que fueran asesinatos dobles, que se encarpetan como uno. Entonces, es una cifra que puede también elevarse un poco más. Digamos que ya los 879 son altamente preocupantes, es un crecimiento superior al 20%, y bueno, muestra un pico terrible. Y yo creo que para verlo, precisamente, si nos pudieran poner por ahí la gráfica que preparó nuestro compañero Jorge Hernández, yo creo que es el punto de partida que podemos tomar para analizar estos temas. Yo creo que es ineludible que a partir del 2008 hay un hito, que es lo que mencionaba, la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón en esos años, da el rebote. Si bien empieza prácticamente en el 2006, 2007, bueno, en 2008 es cuando comienza a incrementarse con 257, la cifra más alta desde el año 2000. De ahí en adelante, esto se vuelve prácticamente una tendencia ya innegable, muy gráfica. Prácticamente durante el transcurso de la administración de Juan Manuel Oliva, se mantiene un promedio desde los 640 hasta los 720 homicidios, y a la entrada de Miguel Márquez Márquez, pues no cuadran lo que son las nuevas estrategias de seguridad que se supone se modifican a partir de que termina la estrategia de Felipe Calderón con el número que se sigue incrementando. Es un fenómeno que sigue latente, que sigue todavía de manera progresiva y presente en el Estado. Bueno, yo percibo que en efecto en los últimos 15 años se ha incrementado el nivel de crímenes, básicamente por lo que es el crimen organizado, particularmente en los municipios del sur y en las grandes ciudades debido al reacómodo de los grupos, eso por un lado. Pero por otro lado, también los asesinatos son a causa de una descomposición social que se tiene en cada una de las ciudades y a la poca efectividad de las políticas públicas y los programas en materia de prevención, básicamente los municipios, y con un especial énfasis en lo que es delitos del fuero común y del fuero federal. Eso es básicamente lo que hemos detectado. Definitivamente coincido, estas cifras contrastan de lleno con las políticas, principalmente en materia económica que ha impulsado Márquez, o más bien ha cosechado, porque hay que recordar que desde Juan Manuel Oliva esta política de atraer inversiones, la generación de empleos a partir de estas empresas ancla, esto te da cuenta de que realmente la situación de Guanajuato no es tan buena como la pueden pintar el gobierno estatal en general con estas cifras multimillonarias. Por otro lado, también tenemos escudo, un escudo que hasta ahora sigue sin convencer. Vimos la semana pasada como dos policías ministeriales fueron asesinados impunemente hasta ahora. Bueno, no, ya detuvieron nada. Pues uno de ocho. Uno de dos. Se detienen detectados ocho responsables. Entonces yo creo que sí es momento de que Márquez asuma ya la responsabilidad junto con su gabinete y visibilice el problema con la magnitud que es, porque muchas veces prefieren decir, no, es que Guanajuato a nivel nacional es una entidad privilegiada en este tema de la seguridad, pero estamos viendo el crecimiento Guanajuato contra Guanajuato, no contra otras entidades, el incremento es bastante preocupante. A mí me salta sobre todo una cuestión. Para atender un problema hay que hacer un diagnóstico. Ustedes lo saben bien, Alejandro, que se dedican a analizar las políticas públicas. Bueno, incluso en cualquier cosa, un médico no te puede recetar sin hacerte un diagnóstico previo. Yo no veo que cuando se decide invertir los dos mil ochocientos millones de pesos de programa escudo en el arranque de la administración de Miguel Márquez, haya un diagnóstico previo de si eso va a ser lo más efectivo para frenar una tendencia que ya venía. Y que hoy detona de manera espectacular, lo cual muestra que esa no era la solución, que Escudo no era la solución. Entonces, estamos gastando dinero por corazonadas, por ocurrencias, o lo peor, por negocios, quizás. Porque hay una gran sospecha en que Escudo, su principal detonante, fue el hecho de que los promotores de esta venta de equipos o esta renta que ni siquiera es venta, pagan altas comisiones y pagan moches y pagan sobornos a los funcionarios públicos. Esto está aprobado, es una hipótesis, pero bueno, no sería la primera vez que pasara y no nos sorprendería en absoluto. Lo que sí me llama la atención es que nos hizo un análisis de uno, dos, tres, cuatro, cinco meses, foros, convocar a los alcaldes que también sufren esta situación, a los grupos de interés público, los empresarios, los colegios, para decir, bueno, tenemos disponibles dos mil ochocientos, tres mil, cuatro mil millones de pesos, etcétera, para aplicarlos en seguridad. Nos preocupa la seguridad a las empresas extranjeras, por ejemplo, que se está trayendo a Guanajuato. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es el principal problema? Sino que se decidieron bilateralmente, vamos a poner cámaras por todas partes, porque con esto vamos a batir y nos vamos a gastar este dinero. Resulta que no se está, que no está dando ningún resultado positivo y que no solamente tenemos incremento de homicidios y con eso termino, sino de otro tipo de delitos como asaltos a los trenes que transportan los productos que se manufacturan en Guanajuato y de los que tan orgullosos están nuestros gobernantes. Hay una cuestión importante. Se hizo sobre la lógica, el proyecto Escudo, y lo recuerdo perfectamente, se hizo bajo la lógica de que Guanajuato estaba siendo invadido por la inercia de violencia que había en los otros estados circunvecinos, concretamente Jalisco y Michoacán. Bueno, hoy los hechos refutan a la vuelta de los años, yo creo que lo hicieron desde el principio, pero bueno, aquí se ve con mayor claridad. Guanajuato comparte estos incrementos en homicidios con estados con los que no colinda. Estamos hablando de Chihuahua, estamos hablando de Morelos, Guerrero, que presenta cifras alarmantísimas, más de dos mil homicidios en un año. Vamos, no veo dónde hace match lo que se supone o la lógica con la que se supone se instrumentó Escudo, proteger el Estado, mantener al Estado con la dinámica y la armonía que había y con los índices bajos que se supone o que creyeron estaba el Estado. ¿Por qué? Porque siempre se compara con otros que tienen una violencia totalmente desbordada. El problema es que Guanajuato, y esto lo señaló con mucha claridad el activista Alejandro Martí, y lo recuerdo muy bien, dice, me preocupa, me preocupa el incremento que tiene Guanajuato en lo particular. Si bien no es de los estados que tiene este liderazgo nacional, sí tiene un incremento que se ha catapultado de manera desbordada. Si no se detiene, pronto vamos a estar como guerreros. Exactamente. Al ritmo que va. Coincido en el aspecto de que en muchos temas, en lo que es el gobierno estatal y también algunos gobiernos municipales, carecen de un buen diagnóstico de la situación que está aconteciendo, no únicamente en materia de desigualdad, sino que en otros ramos. Eso por un lado. Entonces, cuando no se tiene un buen diagnóstico, se dificulta en sí hacia las estrategias, las acciones que hay que tomar. Entonces, a partir de ahí, tenemos, por ejemplo, una procuraduría muy eficiente para investigar ya las consecuencias de los delitos, agarrar los responsables. A ver, eficiente en las cifras de ellos, pero de repente no es tan eficiente como ellos se presumen. Pero ahorita lo tocamos. Sí, pero en este caso no hay grupos del crimen organizado perfectamente desarticulados en el Estado, sino descubren unos en un municipio, surgen otros en otro. Entonces, ahí es donde se ve la creencia de una articulación real de una política pública, de programas, de acciones y de inteligencia que vaya al fondo del problema, los detenga y sobre todo les quite lo que es el aspecto económico que gracias a ello opera. Otro aspecto, además de los crímenes que han comentado, el fenómeno de la extracción de combustibles también es algo que ha venido en incremento en el Estado de Guanajuato y es uno de los principales aspectos con lo que está batallando aquí el Estado. Es una cifra que desconozco, pero yo creo que es un tema de investigar. La cantidad de averiguaciones previas o como se le llame ahora, sujeciones a proceso, vinculaciones a proceso, en el caso de estos, por ejemplo, 879 asesinatos. Y luego la cantidad de sentenciados, porque yo creo que hay una gran impunidad. Y la Procuraduría maneja boletines todos los días donde captura a medio mundo, pero no está capturando a los responsables del auge delictivo de Guanajuato. Me llama mucho la atención que después del asesinato de los dos ministeriales, fueron a Paseo del Alto, hicieron cateos indiscriminados que incluso provocaron una reacción social ahí y a la vuelta de unos días detuvieron al responsable. ¿Por qué? Porque ya lo conocían. Porque muy probablemente los ministeriales estaban hasta haciendo trabajo con… Es alguien que rompió unas reglas del juego, ¿no? Probablemente. Pero el trabajo de inteligencia no se hizo previo a detener a estas bandas que eran capaces de matar incluso ministeriales para defender una actividad delictiva, ¿no? Ahí no, pero Proyecto Escudo. Creo que esta vez el boletín no decía gracias a Proyecto Escudo tuvimos. De hecho, tiene bastantes meses que no mandan un solo boletín con el informe o resultados de Escudo. Porque lo trivializaron de la manera en que lo utilizaron. Exactamente. Ese es el detalle, que ahorita la estrategia se aboca mucho a lo reactivo. Lo comentaba hoy el dirigente estatal del Partido Verde, Carlos Chacón, que hace falta ese trabajo de inteligencia que evite la comisión del delito, que vaya por el lado preventivo que ahorita se maneja mucho en el discurso de la Secretaría de Desarrollo Social, de Desarrollo Económico, que son líneas estratégicas que previenen de cierto modo el delito. Sin embargo, en las áreas que procuran justicia, Procuraduría y también en su parte la Secretaría de Seguridad Pública, parece que el tema de la prevención y del trabajo de inteligencia y de coordinación también es una materia en la que deben bastante, bastante a los guanajuatenses, porque ahí están las cifras, ¿no? Solamente para puntualizar, durante el sexenio de Juan Manuel Oliva el promedio de homicidios dolosos fue de 452. En esta primera mitad del sexenio de Miguel Márquez ya va en 752. Entonces, promedio. Y ahora, por... Es un incremento del 60%. Prácticamente. Para terminar, el segundo trienio de Miguel Márquez también ya se viene con la sombra o distracción, más bien, de las cargas presidenciales. Márquez creo que no puede andar pensando en aspiraciones personales o políticas cuando no cumple su papel de gobernante. Exacto, efectivamente. Para añadir todavía un dato, más 2.4 personas mueren, murieron, perdón, durante el 2015 de manera violenta, con un homicidio doloso. Yo creo que eso también abre otra vertiente, que es las acciones que está haciendo Miguel Márquez, precisamente en este contexto. Se reunió con Silvano Aureoles, reciente ungido como gobernador de Michoacán, en condiciones pues ya de, pues ahora sí que de establecer finalmente, primero, las instituciones en Michoacán, segundo, las políticas públicas, y tercero, pues está tratando ahí como de amarrar unas ciertas alianzas. Para Silvano le vino muy bien ese acercamiento. Para Miguel Márquez me parece que es una aceptación tácita de que precisamente el proyecto Escudo no está funcionando, que requiere finalmente de la coordinación con los estados que antes no la había, la había en hechos específicos. Pero ¿por qué no se produjo antes? ¿Por qué no se produjo cuando asesinaron al alcalde de Jerecuaro? Exactamente. Es que ahora la lumbre le llegó a los aprecios. Y hay una cuestión delicada y muy importante. Una de las medidas que adoptaron fue la proyección de un mando único regional entre los dos estados. A Michoacán no le va a costar trabajo porque finalmente es una de las líneas y las conclusiones a las que llegaron después de un atribulado 2015 también para ellos. Pero para Guanajuato quiero ver a Miguel Márquez, quiero ver a Álvaro Cabeza de Vaca sentarse con los alcaldes de Jerecuaro, de Acámbaro, de Salvatierra, que también va a ser muy difícil. Ahí es tierra de Gerardo Sánchez, líder prácticamente charro de la CNC. Otros municipios como Moroleón, que son muy importantes, Tavimoro. Es decir, hay un trabajo político que se tiene que realizar en esa zona y que no se puede dar por sentado el establecimiento de un mando único a rajatabla y por la palabra solamente de una entidad. Eso creo que va a ser interesante seguirlo. Bueno, considero que es bueno, tomando en cuenta las condiciones de violencia y descomposición que se tiene, particularmente en los municipios de la zona sur de Guanajuato y el norte de Michoacán, porque ahí de lo que se trata es de unificar la unidad de mando y procurar al máximo que pueda llegar a ser cooptado lo que es la policía y todas las autoridades en materia de seguridad pública. De inicio es buena opción, buena herramienta, buen mecanismo. Aquí lo importante es establecer fechas, metas, estrategias y visualizar y evaluar a corto, mediano o a largo plazo que esté dando resultado el mando único. Caso contrario, significa que no estaría funcionando, no estaría dando buenos resultados y sí es necesario cuantificar a partir de que se ponga el mando único en esos municipios del sur de Guanajuato para poder evaluar la estrategia, si está funcionando. Pero son mandos únicos solo operativos, como no hay reformas legales que los validen, que les den fortaleza, se convierten en acciones de coordinación, que ya se establecieron una vez, ya hubo mando único en una decena de municipios en el sur. Las hay. Y no funcionó, pero hubo acuerdos con los alcaldes, los alcaldes dijeron te entrego mi policía, mándame un... Pero fue por una insuficiencia presupuestal, más que por una cuestión estratégica o de inteligencia. Yo vi que se tomaron la foto a Orioles y Márquez y no veo nada de lo que planteas, Alejandro. Una cuestión donde ya los jefes inmediatos empiezan a trabajar, se reúnen, se coordinan. Sí, bueno, el problema también es, de fondo, las estructuras de la policía municipal. O sea, es básicamente un problema de control. No hay control sobre los elementos, no hay una buena implementación, precisamente, de las estrategias con la finalidad de que se dé resultado una sectorización. Pero temprano todo esto se tiene que volver un asunto de números, de indicadores, ver si se está avanzando o no. Si no se está avanzando, establecer las medidas correctivas, ya sea a nivel de dirección o de operación y buscar todos los medios, precisamente para... Perdón la insistencia, pero a ver, Álvaro Cabeza de Vaca contradice las cifras del Secretariado Nacional. Dice que no son, que las de él son distintas, o sea, no lo ha llegado a decir. El secretario de Gobierno sale a decir que el general secretario de la Defensa no tiene la realidad de Guanajuato y se equivoca en decir que aquí hay cárteles, que él no los ve por ningún lado. No están aceptando la realidad. ¿Cómo van a aterrizar una respuesta en política pública cuando de antemano el concepto lo están eludiendo? Ellos dicen que en seguridad no pasa nada. Y Márquez opta por dos fotos, la foto del secretario de la Defensa y la foto de Aureoles para salir al paso. ¿Cómo opta por cambiar a su jefe de prensa ante su crisis de gabinete? Yo veo muy cosméticas las respuestas. Coincido, coincido. Y en el caso de hacer declaraciones únicamente con la finalidad de tener algún posicionamiento mediático, yo creo que no lo beneficia al Estado ni a los municipios. Entonces, aquí la importancia es ir de fondo al deber ser, dejar un poco al lado el discurso triunfalista o de ocultamiento de las evidencias y entrarle de lleno. Yo creo que es lo mejor que tiene que ser. No lo están haciendo, pero tarde o temprano la realidad nos alcanza, o los alcanza a ellos también. Y también a nosotros. Bueno, pues yo creo que este es el tema que va a seguir en la palestra pública, va a seguir dando mucho de qué hablar, porque yo insisto, esa parte importante del mando único regional será el siguiente paso que hay que observar precisamente como lo articulan. Si les parece, si no hay más que agregar, pasamos a lo que pasa en la política en León. Esta semana creo yo que hubo bastante para analizar, sobre todo por las presiones que llegaron ya a López Santillana. Y además los emblemáticos 100 días, ¿no? Los emblemáticos 110, que fueron motivo también de estos señalamientos. en el sentido de exigirle ya hechos concretos, hechos de gobierno que se vean visibles. Un poco la explicación en la que se dio el paso, incluido Carlos Medina, es que se estaba arreglando la casa. Entonces surge la duda y entonces llega la siguiente presión. Bueno, si estás arreglando la casa, ¿dónde están los responsables de haberla desarreglado? ¿Dónde están las responsabilidades que vas a sancionar? Y ahí es donde nos centramos, en un terreno pantanoso que el día de hoy todavía, platicando con mi compañera Vania de la Cruz, me mencionaba pues que siguen sin liberarse esas auditorías, siguen todavía trampadas, están terminadas pero todavía no se pueden difundir. Incluso a pregunta expresa de los reporteros, si se van a liberar o no, pues prácticamente les dijeron pídelas por acceso, no las vamos a dar. Y creo que es algo sintomático de un proceso que no se terminó de hacer, y que tiene un responsable que se llama Alberto Padilla Camacho, que hoy por hoy está atrincherado, no se ve ni en las juntas de los lunes del PAN Municipal, que era un lugar habitual para él. Pero creo que es parte también de esas dos presiones que le están llegando a López Santillana y que creo que su propio equipo lo está dejando en un estado de indefensión, porque entonces ya no tiene cómo explicar dónde están los resultados. ¿Cómo lo ven, Alejandro? Fernando. Ahí tirando la perspectiva. Ha dado el seguimiento. Está muy callado. Esto que comentas de la Contraloría, primero sí cabe precisar que también apenas hoy, después de ciento y cachito días, es la primera vez que se hacía una comisión de Contraloría, lo anterior pese a todos los señalamientos que los propios panistas hicieron de irregularidades o presuntas irregularidades que se cometieron en la pasada administración. Pero también esto se envuelve en un proceso de entrega-recepción bastante turbulento y que no dejó ninguna información clara. Ni los propios regidores del PAN y obviamente los del PRI y Verde menos tuvieron información certera de qué fue lo que se entregó o más bien qué fue lo que se recibió y nadie se atreve, bueno, los panistas no se atreven a señalar a quién coordinó o quién era encargado de coordinar ese proceso, que tú ya lo mencionas, Alberto Padilla Camacho, hoy disfrutando de un puesto que le dieron en el PAN estatal. Que le haya puesto la Secretaría de Acción Electoral, espero que el PAN no esté pensando en el sacrificio que está haciendo con alguien tan ineficiente, ¿no? Exactamente. A ver, prueba de lo que dice Fernando, así patética es esta declaración del alcalde ayer en la reunión con Jesús Martínez de que no tiene copia del contrato que firmó Bárbara Botello, el ayuntamiento con el club. El ayuntamiento con el club, más cuando está en litigio en el estadio. La entrega-recepción es un fiasco, ¿no? Definitivamente, y para terminar, esta respuesta que dan de que la información de las auditorías concluidas debe de ser solicitada de acceso a la información, bueno, es el colmo cuando estás pregonando un discurso de transparencia y cuando es información obligada de que el municipio debe tener en el portal, te pidan ese tipo de cosas. O sea, creo que cien días y contando en que Santillana y su gabinete y su ayuntamiento no están dando las cosas que uno esperaba, ¿no? Alguien comentó el otro día, es la segunda vez que Héctor López Santillana encubre a alguien. Ya encubre a Oliva como gobernador interino. A mí me parece que el caso de las auditorías es un aspecto grave. ¿Por qué? Porque en toda administración municipal hay mecanismos de planeación, organización, ejecución, dirección y control. Si no se tiene establecido buenos mecanismos de control, que precisamente uno de ellos es la auditoría, tenemos una administración que no hay retroalimentación, que no se corrigen las deficiencias de hace tres, seis, nueve años. Y eso es grave, ¿no? Entonces, que no cierren ese ciclo de una buena administración con auditorías que arrojen información y resultado es algo verdaderamente preocupante, por un lado. Por otro lado, tener toda una contraloría para que el producto que te genere sea nada, o 90 expedientes que la población no tiene acceso, bueno, coincido precisamente con lo que plantea, ¿no? La falta de transparencia sobre esos temas torales críticos de la administración pasada, tomando en cuenta que hubieron muchísimas observaciones a la ejecución del periodo de Bárbara Botello, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ponerle atención y sobre todo predicar con el ejemplo, ¿no? Ser una administración eficiente y sobre todo con mecanismos de eficiencia y de gobierno abierto. Es que ahí es donde yo doy con la idea de que dejen un estado de defensión a López Santillana, porque si, lo platicábamos hace un momento, si estos procesos se hubieran hecho bien, o si no se hicieron bien, los encaminas inmediatamente, ya con la presión y con el tiempo encima, y con, finalmente, la premura política de establecer ya responsables todavía esos 100 días, aún sin hechos de gobierno, pero sí con la presentación de responsables, con las irregularidades ya bien detectadas, bien definidas, bien concretas. Argumentas, las dos ruedas de prensa donde salió López Santillana a decir que le habían dejado sin las arcas vacías, ¿no? Bastantes. Bueno, justificas esos discursos y justifica 100 días de trabajo. Entendería el ciudadano común que estos 100 días son precisamente para eso, ¿no? Para reacomodar, para hacer rendir cuentas y comenzar precisamente de ceros. Pero son 100 días que ni una cosa ni la otra. Entonces, ¿cómo dejan a un alcalde explicar cuando se le pregunta, bueno, qué ha pasado en estos 100 días, no? Y se la pasa, o sea, ha tenido que perpetuar ese discurso donde estamos consolidando a nuestro equipo. Son 100 días de consolidación. Impresionante. Y pagamos los aguinaldos, dijeron, como logro de los primeros 100 días. Ese es uno de los logros que se aprende. Yo creo que no quieren sacar a Balcón a Beto Padilla. O sea, que todas estas auditorías son insuficientes, no tienen una contundencia, fueron usadas como propaganda en su momento, no se llevó a fondo. Yo creo que incluso se negoció con Bárbara Botello, el propio Alberto Padilla, ¿no? Que tenía muchas maneras de tener una comunicación y que fue un contralor realmente cómodo para todo lo que se ve desde afuera de cómo operó esa administración, ¿no? Qué malo que tuvieron que correr a Cristian Yos, que fue exhibido en periódicos, que todos los funcionarios tenían negocios paralelos, el director del DIF, etcétera. Y la Contraloría no llevó ningún expediente a término. Y ya hay un gran protector de Alberto Padilla. Y está ahí en la comisión. Y ya lo hizo Ernesto Ayara, que fue su secretario particular. Presidente de la comisión. Entonces, el pan está enredado porque forma parte del problema, ¿no? Los propios regidores de la pasada administración, pues, votaron. Votaron junto con él a la barbarista del ayuntamiento, a Octavio Villasana. Santillán iba a decir Villasana. Entonces, pues, ni tan alejados, pa ni pri, ni tampoco tan cercanos. El eslabón de Miguel Salim me parece también preciso mencionarlo. Miguel Salim, que fue un candidato que perdió, ¿no? Este, tuvo un coraje tremendo con su archirrival interno, Ricardo Chirril Padilla. Pero, de pronto, se le vio muy cercano a Bárbara Botello. Hasta la fecha. Tan cercano. Ahora como diputado. Se le consultaban, se le consultaban decisiones públicas. A él se le consultaban cuando tenían que rozar de alguna manera con su empresa o que tenía algún tipo de interés cercano. Hasta la designación de Villasana como alcalde interés. Efectivamente. Y Alberto Padilla fue propuesta de Miguel Salim para también asumir la Contraloría. Es decir, ese hilo conductor, el propio Miguel Salim fue también subordinado de Luis Ernesto Ayala. Entonces, hay una serie ahí de relaciones muy cercanas. No podría yo identificarlo como un grupo político. No me parece que así sean. Pero sí, una línea de relación muy cercana que hace perfecta ensamblaje con lo que estás mencionando. ¿Dónde está el trabajo de Alberto Padilla? No termina por verse, no se vio durante los tres años y no termina por verse ya en este inicio. También hay otro elemento a considerar. La ciudadanía que consume información, que consume medios electrónicos, periódicos de impresos, etc. Al momento de que cotidianamente está viendo estas noticias, surge una decepción total. Ya de un partido, de otro partido. Y que no dan resultados que no son eficientes, que no responden a las necesidades propias de la sociedad. Entonces, van a llegar dentro de dos años y medio a través de elecciones. Poco a poco también la gente se va desanimando y ya no participa. Y ya tiene tildados a los funcionarios públicos, a la clase política, que no resuelve los problemas inmediatos. Entonces, también la parte de la población que es desencantada precisamente de los políticos y de todos los partidos. Yo entendería que Héctor López Antillera no quisiera empantanarse en la revisión del pasado si estuviera siendo muy eficiente en la tarea de administrar y de gobernar y de dar resultados. Y dijera, no tengo tiempo, voy a transformar a León, tengo un plan, voy para adelante. Y bueno, ya Bárbara le castigó al electorado. Pero ni lo uno ni lo otro. Un político clásico diría, pues que meta a alguien a la cárcel, por lo menos para bajar un poquito la presión, porque como no están dando resultados en el otro frente, pero bueno, parece que no quieren hacer nada o no saben cómo hacerlo. Que esta administración llegó totalmente desvinculada de las obligaciones de una administración municipal y del momento político que le iba a tocar vivir. Y que los que regresaron después de haber estado en esa presidencia municipal hace algunos años están muy rebasados por el crecimiento de la propia administración pública y de la ciudad. Entonces los veo muy entrampados. Y es donde aparece Miguel Márquez provincialmente, con una idea que no sé qué tan buena sea, de salir a anunciar las obras que van a hacer de aquí al siglo, no sé, por los próximos tres años, 11 mil millones de pesos. Pero que esto ya no le vende nada a nadie. Vamos a hacer y vamos a invertir y vamos a traer al Papa. Bueno, no, no, bueno. Bárbara Botella, yo decía el ejemplo hace rato con Fito Padilla, invirtió 10 mil millones de pesos y no le sirvió de nada en términos de capital político. Que Héctor nos diga que va a invertir 11 mil en el futuro, no creo que le sirva de nada para generar capital político. Pero es una vez más, regresado al tema de las auditorías, la impunidad de la cual ya estamos barto los ciudadanos, ¿no? Porque cuando ves elementos claros, presuntas irregularidades de un partido PRI, va a llegar al gobierno el PAN, se supone que el PAN debe castigar al PRI por las irregularidades que cometió. ¿Pasaron en eso el discurso de campaña? Eso fue el año pasado, y por eso la ciudadanía esperaba cuando votaba por el PAN que en los primeros meses iba a haber inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa y ahorita estamos viendo que se están haciendo bolas, no solo con eso, sino también el ejercicio de gobierno. Entonces, como mencionas Alejandro, eso desalienta demasiado la participación. Yo diría que le hace falta un quinazo a López Santillana, eso es lo que hace falta. Digo, pues es el librito, vaya, para legitimarse en el poder, ¿no? No tiene ganas de darlo, pero lo peor de todo no tiene elementos tampoco para darlo. Exactamente, sí. Yo percibo un gabinete que no cobija al presidente municipal con acciones, con programas relevantes. Entonces, aquí aparece todo lo contrario. El alcalde prácticamente con algunos eventos o presentaciones que tiene trata de agrupar, de salvar poco a poco al equipo que tiene, al gabinete. Es muy desgastante para un titular de un ejecutivo. Es muy desgastante hacer su trabajo y además tratar de hacer un poco el trabajo de todos los demás. Hay por ahí algunas excepciones de algún activismo, pero bueno, se percibe así. Y no solamente en el gabinete, sino también en el ayuntamiento con sus propios síndicos y regidores. Vista las cosas, a Héctor López Antillena le hace falta un pesquera, que le ayude a organizar internamente. Le hace falta un Eugenio Martínez, que dé mucha orden a la gestión, independientemente de sus defectos de ambos personajes. No le hace falta un Martín Ortiz, porque creo que lo tiene Felipe y Jesús López Gómez, que son bastante ineficientes ambos abogados. ¿Va a buscar la alcaldía? No sé, pero sí le hace falta... Bárbara resolvió mucho su arranque con personajes como esos. Sí, delegó muchas cosas que finalmente fueron ellos surgidos como portavoces de los temas que estaban empujando. Y eso es lo que no se ve aquí. Muchas veces, incluso, nuevamente platicando con María de la Cruz, le decía yo, bueno, pareciera que ellos establecen el problema y luego tienes que ir con el alcalde para preguntarle cuál sería la solución. Un tanto como haciendo esa labor para estarlos jalando, para estar diciendo... El Contralor en una declaración dijo, bueno, no podemos sacar adelante los expedientes porque nos hace falta gente. Y esa fue la nota que prevaleció. Al siguiente día le preguntas al alcalde y él dice, bueno, pues eso se resuelve con trabajo de horas extras. Entonces el mensaje creo que queda muy claro. ¿Algo más que agregar? Yo creo que hay que agradecerle muchísimo a Alejandro Ramírez. Regresa, por favor. Te vamos a estar convocando eventualmente a estas mesas. Estamos con varios personajes de la sociedad y analistas externos tratando de... ¿Enriquecer? Enriquecer, contrastar puntos de vista del in-house con los colaboradores externos. Claro que sí, claro que sí. Perfecto. Pues muchas gracias, yo creo que despedimos aquí. Feliz fin de semana, muchas gracias a todos. Y más a usted por su cercanía y su compañía hasta este momento. Mi nombre es Javier Bravo, Arnoldo Cuellar, Fernando Velásquez, Alejandro Ramírez y Elisa Raras. Pásenla muy bien, nos vemos el día lunes. Buenas tardes. Buenas tardes.